hola buenos días buenas tardes buenas noches este vídeo es para enseñarles que ordené una cámara corporal es casi como las que usan los policías nomás es un poco más pequeña y esta la vamos a andar usando cuando hago vídeos y estoy grabando yo a veces necesito las dos manos como para hacer un guiso o cualquier cosa y así me la pongo esta y esta se va a estar grabando así es esta trae su botón aquí y tiene memoria adentro ya incluida y tiene una batería también de por vida que necesitas cargarla cuando la agarras necesitas cargarla dice que necesitas cargarla como por tres horas y media para que esté bien cargada y trae esto adaptador para conectar al teléfono con la conectas al teléfono se pasa la memoria al teléfono o puede ser computadora también porque tiene la conexión aquí de usb para la computadora y este es para el teléfono cuando conectas al teléfono se pasan los vídeos que has grabado perdón se pasan los vídeos que has grabado ya en tu teléfono los puedes subir a youtube si quieres o borrar lo que quieras lo acabo de probar ayer y si si graba muy bien este es el adaptador para la conexión de teléfono y esta va conectada a ver si va conectada aquí para cargarse y para que pasen los vídeos transferir al teléfono puede ser a la computadora con esta conexión como les dije yo la traté no mucho tiempo por un rato ayer y mire unos vídeos y si si graba bien la voy a empezar a usar trae este esta como tipo liga para que te la puedes poner en el brazo o también te la puedes poner como en la cabeza para ir grabando o en un casco si vas en bicicleta aquí dice y aquí trae todas las opciones instrucciones y todo lo que trae si se las recomiendo me gustó trae high definition 1920 1080 por 1080 que diga 1080p dice según que es la versión 3 hay otras versiones antes que esta esta es la versión 3 se llama cámara corporal se las recomiendo aquí también trae las instrucciones acá adentro cosa que no las necesite porque bueno tal vez uno de hispano o mexicano no se yo si tengo la maña de nunca leo las instrucciones yo me voy y me gusta hacerla jalar solo y luego le hallé y rapidito la puse a trabajar pero aquí trae más instrucciones no había visto esto tal vez necesito ver no porque digo yo ya le le hallé la manera la conecte a la computadora y le puedes poner la fecha le puedes cambiar la fecha porque esta traía la fecha del año pasado eso puedes entrar a la computadora y trae tres opciones no traje la computadora la tengo usada ahorita sino así les mostraría eso si se la recomiendo como digo el que quiera grabar videos como si alguien le gusta como andar en bicicleta o ir a correr como ahorita me la voy a llevar voy a ir a correr un rato a ver grabar un video y al ratito lo subo porque ya andamos medios pasaditos este la pandemia nos ya vamos a echar la culpa a la pandemia todos dicen que por la pandemia pero la verdad yo si porque sentí que subí un poco de tiempo que estuve aquí en la casa y aquí como les digo aquí está el botón se prende y aquí ya está prendido aquí ya está grabando cuando está flashing la luz parece que es cuando está grabando ahora acá tiene otra luz este lado y esa se pone verde es cuando se está cargando y cuando ya se apaga la luz es que quiere decir que ya está apagada ahorita estoy grabando aquí nomás te la colocas no sé te la puedes poner en tu camisa puedes usar también como les digo este cinturón y la conectas aquí al teléfono o a la computadora con este o si no usas esta conexión que es extra y te la conectas al teléfono y puedes borrar o subir los videos a youtube bueno se los recomiendo nomás eso quería grabarles este video les quiero recomendar esta camarita para pues mucha gente a veces sale o tiene algún problema por ahí o confronta a alguien o alguien lo confronta también pueden usar esta cámara como prueba la pueden traer ahí colgada y pueden grabar cualquier cosa se llama cámara corporal se la recomiendo a el que quiera no está muy cara esta versión como es chica a esta me costó casi 40 dólares en amazon se la recomiendo al que quiera aquí les dejo como se llama para que la quieran cargar muy buena cámara parece que trae suficiente espacio también de memoria zona a 32 gigabytes o no me acuerdo como se llama pero parece que trae 32 espacio a ver memoria interna aquí no dice cuánto trae pero parece cuando la ordenas ahí dice cuánto trae parece que son 32 que suficiente espacio como te digo si no necesitas algo no quieres almacenar algo que no quieras ya o ya lo subiste un video lo puedes borrar lo conectas al teléfono o a la computadora y lo borras bueno no es para eso les quería grabar este video ahí nos estamos viendo gracias por mirar los videos denle like como les digo el que quiera ordenarla la puede ordenar está en amazon y ahí nos vemos muchas gracias hasta la próxima